La ruda es muy poderosa para tumbar brujerías, acabar con las energías negativas. Así que te voy a mostrar tres formas poderosas de trabajar con ella. Número uno, te recomiendo que realices un baño de hierbas. Así como un manojo como este, utiliza tres litros de agua y bañate especialmente los días martes. Y eliminarás cualquier hechizo enviado en contra de ti. Número dos, duerme con ella. Toma una rama de ruda como están viendo y esto te va a beneficiar. Dormirás muy bien, no tendrás pesadillas. Y última, realízate una limpia completamente. Utiliza huevo, utiliza ruda fresca y límpiate todo desde la cabeza hasta los pies. Y cuando termines con esta limpia, vas a pegar y azotar fuerte en el piso y que se regrese todo hechizo, toda manipulación, toda maldición que te hayan enviado. Que se regrese al origen.